Las operaciones de ataque en el F-Spilsen. Antonio Granger trataba de irse entre dos, balón en pintura, ese es Kambala, que apoya en tablero canasta. Pues buenas acciones al límite. Balón al Piu para que se la devolviese rápidamente y Sara se quedase solo a un tiro a media distancia fácil para él. Peker metiendo balón en pintura para el letón Kambala. Se hace un hueco bien con el cuerpo. Su nombre, Duncheri. Estamos ya, pasado el ecuador del primer periodo. Kambala, saca dos más uno, vale la canasta y falta personal, parecido... ...todavía, sin embargo Kambala y Pesci que al que se le veía tranquilo, porque el rival pues no se está yendo. Y ordenando los suyos, viene a bloquear Kambala, continúa Duncheri, entra en pintura. Falta de Roberto. ¿Y ha viajado? No, no, no. Barcelona, el último gorro de Dueñas han visto. De nuevo Kambala. Buena canasta el letón. Ahí Roberto Dueñas debería intentar... Balón nada más sacarlo de fondo, vamos, eso es... Para cortarse las venas. Para cortarse las venas. Último minuto del primer cuarto, ataca Efes por mediación de Kaspars Kambala. Cada día que le veo, cada vez me gusta más. Así es. El lanzamiento de Duncheri era de dos. Buen rebote defensivo de Gregor Fuchka. Pudo haber hasta falta personal de Kambala en ataque, que recibe la intervención de compañera. Y anota justo en el final del primer periodo. Minuto del segundo periodo. 19-22 para el Barcelona en directo. Vía digital. Marcus Brown. Kambala. Está en todas. Todo lo que se va quedando por ahí. Cuarto, el FC Barcelona que pone en danza a su quinteto inicial habitual. Esto es... Charunas Yesiquevicius, Juan Carlos Navarro, Gregor Fuchka, Patrick Femmerlin, Dejambo Diroga y el partido que empieza para los... Correcto. No me da la imagen, que sería mejor para poderlo explicar, porque así con lo dicho, lo único que hace es crear más dudas todavía. Kaspar Kambala anota dos puntos más. Ya están 27 y antes han visto las pérdidas de balón. 11 ya tiene el Barça. 39-40. Kambala. La misma canción de siempre. 23 puntos. Bueno, hasta este creo que es el segundo contraataque que puede hacer el Barcelona en el día de hoy. 4-1-4-2. 3-44 para el final. El tercer periodo. Dos puntitos más. ¿De quién? Dos puntitos y parece que está feliz, que está dulce en este inicio de segunda mitad. Kambala. RQR. Ya está en 27. Ese reverso hacia canasta ya, visto que no podía conseguir después de ese rebote la canasta, ha optado por salir fuera. Y Rodrigo, que estaba solo, pues ha podido conseguir canasta. Y ahora pedazo de asistencia de Tunc. Gol de match. Perdón, era Gilmaz. Balón para Kambala. Canasta. 31 puntos. Kambala ya. Pues pensaba que iba a pitar falta porque el contacto ha existido. Este sobrejuelo, esperemos que sea así, de verdad. Marcos Brown. Rodrigo encima suyo. Kaspars Kambala, bien defendido por Roberto. Pero es que este... Este está en racha. Este está en racha. Ni Michael Jordan defiende bien hoy. Ni Reis y Miller. La recupera Tuncheri para el F. 6-8, 7-0 todavía. Se amenazaba con un triple el F en juego exterior, pero recupera Kambala canasta. ¿Cómo está Kambala? Ha mirado por un lado, estaba bien defendido. Le ha faltado... Turcos. Qué contenta está la grada. Marcos Brown. Es impresionante, no pueden... El maleficio no tiene efecto. Derrotas a cero. Resta 1-37. 78 Fs. 80 Barça. Tuncheri mete para Kaspars Kambala canasta. Está muy bien defendido Marcos Brown por Rodrigo de la Fuente. Impide siempre... Nuevo triple. El rebote queda para Kaspars Kambala y falta en ataque, creo. De Feberlin, pues... El lanzamiento... Segundo entra. Para partido... El partido... Y ahora con un Borussia Dortmund Arsenal. Hay canasta del EFES, lo intuimos de fondo.